Hola amigos bienvenidos a mi canal de Game Juego Hoy voy a traer un nuevo video para el canal Un video de equipos Está entrando mosquito No hay nada de viento No hay nada de viento No hay nada de viento Tiene que venderse esto Pero tiene que ser vendido No hay nada de viento Vale volumen No hay nada de viento 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!